Les va a dar detalles, mejor dicho, imágenes. Compartir esta noticia porque nosotros en vivo y en directo es la única cámara, el único canal que hoy está cubriendo el matrimonio de Cintia Copiano, señores. Hoy, en primicia, usted la va a vivir, la va a sentir junto a nosotros. Esta pantalla, por supuesto, es el contacto porque tenemos ya, creo que, la preparación de la novia está lista para dar el sí a Agustín Prado. Esta es una exclusiva que tenemos para ustedes, el público de En Contacto, porque hoy, justamente ahora, en este instante, es el matrimonio de Cintia Copiano. No fueron dos meses ni nada, no, realmente nos hemos sorprendido gratamente porque hoy, hoy Cintia decide darle el sí a Agustín Prado y en este instante, queremos, por favor, que ustedes disfruten de esta transmisión en vivo, señores, exclusivo, Cintia Copiano, se casa. Veamos, Evelyn Maneza. Hola, chicos. Hoy es un día especial, lleno de amor, hermoso, porque se casa Cintia Copiano, señores. Y en exclusiva, hemos venido aquí donde ella se está maquillando, se está arreglando para este día especial, porque allá está la novia del año. Pero eso más adelante, en esta ocasión, les vamos a mostrar el vestido que lucirá Cintia, hermoso. Ella ha decidido ponerse un color blanco hermoso y sus zapatos, color también dorado, hermoso, para este día especial, porque ella ha decidido confiar en la familia de En Contacto y en exclusiva le tenemos todos los detalles del día, el día tan esperado para Cintia. ¡Hola, Cintia! Estoy emocionada como tú, como que si fuese yo, por favor. Ay, no sabes, estoy muy feliz, tengo sentimientos encontrados. Yo la familia de Agustín me está escribiendo, han creado un chat, la abuela está llorando, la mami de Agustín también me puse a llorar. Bueno, Susan, ¿qué se ha pasado? Hace una persona increíble conmigo. Ella fue, bueno, parte también de esta relación, mi cupido. Ella me regaló un vestido de Noruega. Este vestido regia. Regia, porque, bueno, ella siempre da lo mejor, te amo. De todos los noruegas, bienvenido. Sí. Y ya hablaste con tu novio, ¿qué te dijo? ¿Cuáles fueron las palabras que te dijo hoy al iniciar el día? Bueno, desayunamos juntos, me dijo, mi amor, te veo más luego, ya por fin es nuestro día. Y yo le digo, sí, bueno, yo estoy con muchos sentimientos, ya quiero llegar al lugar para dar ya el sí. ¿Y quién es ahora contigo en este día especial? Compartiendo de tu familia, tus amigos, no sé. Mi mami, mis sobrinos, mi hermana, mi cuñado, mi hermano, mi cuñada, mis tías. No, 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 un momento, este, mis amigas. Mis amigas van a estar, las personas importantes. Bueno, ya la boda, vamos a botar la casa por la ventana también. El eclesiástico. Sí, hoy es el registro civil. También cuéntame, ¿por qué nos tenías ahí con la incógnita ayer que no decías que sí, que te iba a casar? ¡Uy, en este día! Sí, yo sé que han corrido y que este día va a ser inolvidable también para ustedes, pero también me arriesgué. Te cuento que, bueno, los papeles, porque Agusín es argentino-español, los papeles no llevaban, yo me arriesgué y recién ayer pidieron el sí, ya arriesgué todos los papeles, entonces ya tenemos la bendición, la bendición más importante de Dios, de la familia, entonces todo ha sido así, todo ha sido así, súper arriesgado, súper lindo y, bueno, nunca voy a olvidar este día. Bueno, te dejo esta flor y continuamos en estudio, gracias por esta exclusiva, estamos emocionados y felices también por este día especial para ti y nos quedamos cantando Cásate Conmigo, Cásate Conmigo Después de tanto tiempo estamos juntos hacia el destino, Cásate Conmigo Continuamos en estudio y no se despegue de la señal de Cuavisa de En Contacto porque esto recién empieza y luego veremos todos los detalles y el matrimonio en exclusiva por esta señal de Cuavisa de Cintia Copiano y Agustín. Cásate Conmigo